¡Dijay Bess! ¡Cuidado con mano negra! ¡En el hombre lleva la fama! Ya se ha salido ese preso, más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice en mano negra Su madre se lo decía, sea por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte porque mató a treinta y dos La tropa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió, no le podía nacer más Arriba el norte, pasando por San Guayo Con la pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las seis de la tarde, se soltó la balacera Cuando mató al coronel Y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa nave Ya les vine a referir Cuidado con mano negra ¡Hoy viene Nacho Bernal! Caramba, yo soy tu rey Mi caballo es el segundo Ahora se hacen a mi ley O los aparto del mundo Yo no sé ni dónde iré Ni cuál será mi destino Me anda buscando la ley Por toditos los caminos Yo soy Ignacio Bernal Que me piden vivo muerto Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar Así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal Necesito de padrino Cuando a la plaza llegó Se amotinaba la gente Gritando Gritando viva Bernal Los hombres que son valientes Alguien le corrió a avisar Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar A ver de a como nos toca ¡Pobre Bernal no se cuidó! Cuando el gobierno llegó Se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal Y también a su caballo ¡Pobre Bernal no se cuidó! ¡Pobre Bernal no se cuidó! ¡Pobre Bernal no se cuidó! Un 27 de junio Estado de Guanajuato ¡Pobre Bernal no se cuidó! ¡Pobre Bernal no se cuidó! ¡Pobre Bernal! Se fueron a una cantina Las copas se brindaron, bromas y borracheras bastantes se lastimaron Esta copa no la tomo, sé, me arrenda de los dientes, no Vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes Le contesto al pibio paso con la pistola en la mano Si es podré morir más tarde, pues moriremos temprano Le contesto Feliciano yo, dentro con toda la alma Porque me lo han informado, que es fiera de la palma Se fueron desbalagando, formándoles un chiquero Porque estaba traspasado con una daga de acero Entonces llegó su madre, ven, sus dos estremeció Le contesto Feliciano, sé, mi hora yo lo maté No, vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela y vuela, palomita, vuela por todo eso Ya no sabes, de avisar a la palma Feliciano lo ha matado El día 10 de septiembre, un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas con dos compañeros, que nunca va a retomar Como les tenían miedo, ya solo se preparaban El velador temeroso, de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados, para que lo desarmaran Primero a Daniel Cantú, la pistola le quitaron Y también a Cayetano, que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera, su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí terminó el corrido, ya murió Dimas de León Año de mil ochocientos, noventa y dos, ¿qué pasó? Murió Benito Canales, el gobierno lo mató Andaba tienda por tienda, buscando tinta y papel Para escribirle una carta, a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando Donde se encuentra Benito, que lo venimos buscando Una mujer tapatía, fue la que le dio razón Ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación Salió Benito Canales, en su caballo retinto Con sus armas en la mano, peleando con treinta y cinco En donde fue la batalla, de Don Benito Canales Se miraba el tiradero, de caballos y rurales Salió el padre capellán, como queriendo llorar Ya no peleen con Benito, ya lo voy a apaciguar Decía Benito Canales, ya después de confesado Voy a pelear otro rato, ahora que estoy descansado Decían que cargaba el diablo, en una caja de bronce El diablo que les cargaba, era carabina de once Decía Benito Canales, cuando se estaban muriendo Mataron un gallo fino, que respetaba el gobierno Por ahí va la despedida, por entre flores y azares Estas son las mañanitas, de Don Benito Canales Voy a cantar un corrido, de un amigo de mi tierra Llamabase Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte, cayó Valentín En manos del gobierno El general le decía, cuánta es la gente que manda Son ochocientos soldados, que tienen sitiada La hacienda de Holanda Le vuelven a preguntar, cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados, que trae por la sierra, Mariano Mejía El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín, como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres, que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión, me van a matar Por el arroyo del Fresno, con Valentín se encontraron Los agraristas del valle, le hicieron preguntas y lo desarmaron Vuela, vuela, palomita, párate en aquel fortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente, que fue Valentín Estas son las mañanitas de un hombre valiente, que fue Valentín